¿Por qué a mí está mezcadita? ¿Qué estamos haciendo a mí? ¡No! No. ¿Qué estamos haciendo? No se puede. No se puede. No se puede contigo. No se puede contigo. No. Vamos a hacer un arnés. Ven aquí, hombre, tú. Ven aquí, hombre, tú. Ven aquí. Si quiero paraquitas. Si quiero paraquitas. Normal. Su instinto es escapar. ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro a mí! ¿Qué me están haciendo? No me gusta. Y a mí yo te salvaré. ¡Déjala! ¡Déjala! Mira cómo se vuelve de pie. ¡Cobarde! Espera, a ver si viene para acá. Déjala. Vamos a hacer un puente aquí. La que se va es a mí. A ver si viene la otra. La tienes escogida de la... Esta. Hola. Calaculamos por favoridades. Me meto por dentro. ¿Qué la quieres predisponer, no? ¡Ch! No, pero sujétalo. Para ver cómo... Jota de esto. ¿Ves cómo se os acude? ¡Ni puta gracia! Sí, de dos escudidas, además. ¿Dónde estás? No. Ah, no. Eso es Pikachu. Hostia, vamos. Está totalmente descolocada. Sujétalo. No quiere. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡No quiere! Ahí, ahí. Uy. Se me ha ido. Es que ves, no puedo con todo a la vez. Pero vamos, igualmente, aunque puedan jugar un poquito más en el sofá, sí. No puedes todo lo largo que no es. Porque igualmente se... Se... Meten por el agujero. Y si se mete bajo el sofá, tira de ella, ¿o qué? Será que se mete debajo del sofá, ¿no? Lo más seguro. De momento, no. Se me ha quitado. ¡Hala! Eh... Si no, ¿por qué te quedas?